Imagínate la posibilidad de colocar un token en staking, ¿verdad? Como hacemos, como ya te había explicado en anteriores videos Donde, si te vienes, entras en mi canal y entras a la sección de airdrops crypto Que es una nueva playlist que te recomiendo que guardes en favoritos Vas a ver que hace ya dos meses saqué el video sobre la estrategia definitiva en la red de Cosmos Esa estrategia consistía básicamente en utilizar los tokens de gobernanza para hacer staking Y en algún momento, pues vas a ser elegible a futuros airdrops Lo mismo sucede, por ejemplo, con este video que saqué hace 5 días Sobre los airdrops gratis que puedes recibir haciendo staking de DIM y Celestia Tal cual como habíamos comentado en el canal de Telegram de airdrops Que tú lo voy a dejar en la descripción de este video Muy bueno ese canal, 100% gratuito el acceso Y aquí puedes ver que justamente hoy, 10 de abril Hablé sobre un airdrop que van a sacar de este token que se llama Gata Hub Solamente para los stakers de DIM Cuando tú haces staking de una moneda, tú la bloqueas o la pones en un nodo Tú delegas los tokens hacia un proyecto y ese proyecto tiene poder de voto sobre ti Porque tú le estás dando poder de voto a un proyecto que sí monta un nodo Que tiene un servidor dedicado, que está validando transacciones y todo eso Y tú por colocarlo en staking estás asegurando la red Pero ¿qué es lo que pasa? Que no puedes utilizar los tokens Por ejemplo, si yo deposito Atom en un staking Que es uno de los tokens más poderosos de la red de Cosmos No puedo utilizarlo, simplemente el token está allí Puedo ejercer voto, puedo participar en la gobernanza y tal Y recibir también airdrops Pero no puedo hacer más nada con él Es decir, no puedo utilizarlo en otras páginas Por ejemplo, en Osmosis Para colocar liquidez y obtener ingresos Y es por esa razón que ha nacido un proyecto Que nos permite obtener staking líquido Es decir, unos assets que representan nuestra inversión en el staking Y que además nos hacen elegibles a airdrops Es decir, tienes el chance de no solamente participar en airdrops Sino también de utilizar el dinero que colocaste en staking Que ya te está generando ingresos pasivos Para utilizarlo en otras plataformas Es como escalar por tres tu inversión Y ese proyecto se llama Stride Stride es un proyecto que está sumamente validado Y apoyado por la gente de Cosmos O sea, que es un proyecto que cuenta con todas las bases Para ser 100% interesante y seguro Porque está recomendado por la gente de Cosmos Aunque nada en internet es 100% seguro Y ustedes saben de eso Y nada en este video es un consejo financiero Pero Stride te permite colocar en staking Tus tokens de Celestia, Atom, Osmosis y otros más Obtener un token líquido que representa esa inversión Y ser elegible a airdrops solamente por tener ese token Fíjate, por ejemplo Más del 80% de los Cosmos Liquid Stakers Eso es lo que significa LST Es decir, stakers de tokens líquidos Utilizan Stride Y se hacen los airdrops directamente A las personas que tienen en staking esos tokens líquidos O que simplemente los tienen en su wallet Fíjate que el proyecto regularmente sube capturas, snapshots De todos los holders de STTIA, por ejemplo Que es el destaking líquido de Celestia, de Atom y de Osmos Para hacerle simple a los proyectos Hacerle un airdrop a esos tokens Puedes encontrar todas las capturas acá Te voy a dejar el link en la descripción de este video Para que puedas revisar esta página Y puedes ver que justamente ya se van a venir algunos airdrops A todos los holders de estos tokens O sea que apenas está comenzando Y es el momento en el que puedes entrar Y por si acaso este video no está patrocinado por Stride Ojalá, pero solamente te estoy dando cuenta De que tienes el chance de ganar bastante dinero Ahora vamos a ver cómo se hace Y es súper fácil Para obtener esos tokens Lo que tienes que hacer es irte a la página oficial de Stride Lo vas a encontrar en la descripción igual Y le vas a dar click donde dice Stake with Stride Ya sabes que para hacer este proceso Necesitas de una billetera de la Kepler Wallet Entonces vamos a conectarnos acá Y vamos a seleccionar la Kepler Wallet Bueno, tú puedes usar la que tú quieras Pero a mí me gusta mucho Kepler Entonces vamos a darle Kepler Wallet Aprobamos la conexión Aquí nos dice que nos está pidiendo conexión Con todas estas redes Claro, porque es compatible con todas ellas Y le damos click en aprobar Ahora, el primer paso Es seleccionar la opción que dice acá arriba Liquid Staking Aquí arriba vas a seleccionar Cual es el token que quieres colocar en Staking Con su respectivo APY o ganancia anual Puedes ver que hace poco agregaron Dim, Dimension Y hace poco agregaron también Saga Que es otro token muy interesante Pero fíjate que tenemos gran parte De los tokens de gobernanza de otras redes En este caso, por ejemplo Yo voy a seleccionar Celestia Que tengo unos Celestia que he ganado Acá de... Tengo unos 0.5 Que no es mucho Del Staking Entonces lo que voy a hacer Es que voy a colocar acá 0.4 Aquí 0.4 Celestia Por el momento son como 4 dólares Fíjate que eso sí Tienes que tomar en cuenta Que cuando tú haces Staking líquido Si bien ellos te dan Un token que debería ser Uno a uno Existe un riesgo de disparidad Es decir Que el precio del token líquido Sea menor O sea mayor que el token original ¿Ok? Y eso puede darte Unas pérdidas muy pequeñas O muy grandes Dependiendo si el token líquido Pierde paridad con el token original O puede darte ganancias Si el token líquido Vale un poco más Que el token original Solo para que lo tengas en cuenta Entonces vamos a darle click Donde dice Liquid Stake Y aquí lo que tenemos que hacer Es aprobar dos transacciones Que sería La primera La del depósito Estamos depositando los TIA Luego lo que va a hacer Es que ellos van a mintear Mientras esperamos Recuerda dejarme en los comentarios Que opinas sobre Stride Y la posibilidad de hacer staking Y obtener drops al mismo tiempo Ya sabes que si te gustan estos videos Y esta forma de explicar Recuerda darle un me gusta A este video Que me apoya bastante Y me ayuda a llegar a más personas Espero llegar algún momento A los 100 mil suscriptores Vamos a ver Otra forma en la que puedas Adquirir los tokens Vinculados a Stride Es hacer un crosschain swap Directamente en la aplicación Lo único malo Es que la aplicación Solo admite la red de Ethereum Y solo admite USDC Y Ethereum para poder hacer el swap Por lo cual te van a cobrar Un montón en comisiones Y yo no recomiendo hacerlo La mejor forma Es simplemente colocar en staking Tus tokens que ya tienes Y obtener los tokens líquidos A cambio En este momento tuve que cambiar La moneda de Celestia A Osmosis Porque en Celestia Me daba unos errores Creo que es porque Tengo muy poco balance Y en este caso He hecho un staking de Osmo Para demostrarte como funciona Puedes ver que Yo he hecho un staking 0.8 Osmo Y me han dado 0.6 ST Osmo No te asustes por esto Recuerda que esto es un staking líquido Que tiene una disparidad Puede haber una disparidad Con el token original Pero de todas maneras Cuando vayas a hacer el intercambio Deberías recibir la misma cantidad De Osmo Que recibiste Que colocaste en staking Incluso puede ser que un poco más Entonces ahora Luego de que ya tienes los tokens Ellos ya te lo mintieron Y lo tienes en tu wallet Lo que puedes hacer Es darle click en Add to Dex O sea Agregarlo a la pool de liquidez Para que puedas ganar Otro porcentaje extra En APR Damos click en Add to Dex Como puedes observar también La cantidad que estoy colocando En staking de Osmo Es como un dólar Como uno o dos dólares Así que puedes colocar La cantidad que quieras Eso sí Recuerda que las ganancias Que vayas a obtener en internet A través del staking Están proporcionalmente O directamente relacionadas Con la cantidad de dinero Que tú coloques A mayor cantidad de dinero Tú coloques Mayor cantidad De recompensas O mayores Van a ser Las recompensas Que vas a recibir Por staking Ahora que hemos colocado En el NEX Ya se transfirieron a Osmos Y fíjate Súper fácil No tuvimos que hacer nada Nos vamos aquí a Osmosis Aquí puedes ver Que efectivamente Aquí tenemos el st Osmo Y el Osmo Y podemos ganar Un poquito más De liquidez En trading fees Entonces lo que voy a hacer En este caso Es darle click En agregar liquidez Y voy a agregar En este caso Los st Osmo Que fíjate Es como un dólar Aproximadamente Y le voy a dar click Donde dice Agregar liquidez Ya luego Obviamente Voy a ponerle Un poquito más de dinero Un poquito más de salsa Como quien dice Para que pueda ganar Un poco más De fees Ok Ya se ha agregado el balance Fíjate Ya he agregado Estos pools de liquidez Súper excelente Porque son básicamente Dos tokens Que se equiparan Y es una buena forma De invertir en Osmosis Una vez que agregamos La liquidez El siguiente paso Es lo recomendable Es que hagas un bond Es decir Que bloquees Esa liquidez Por lo menos Por 14 días Para que puedas ganar Un poquito más de APR Porque si no las bloqueas Ganas un 0,32 Nada Si las bloqueas Por 14 días Ganas 4.37 De APR Aquí puedes ver Más 4 Por el superfluid staking Y un poquito más De los de swap fees Vamos a darle clic en bond Por 14 días La cantidad que vamos a colocar En bond Es de la que está disponible acá Le damos un clic Para que se ponga todo Siguiente Ok Aquí puedes ver Que tenemos que seleccionar Un validador En este caso Pues vamos a ver Si tenemos un drop Por acá Vamos a seleccionar El de post human En este caso Que tiene el drop Con un truquito Que les di antes Bond y stake Recuerda que tienes que tener En este caso Osmos Para que puedas pagar Las transacciones Y le damos clic En aprobar Listo La red de Osmosis Es súper rápida Y ya tenemos acá Nuestros shares Acá Bueno 1.77 dólares Pero es para efecto Del video Para que puedan entender Ahora Tome en cuenta Que cada token Tiene su propio proceso Para colocar en staking En el caso de Osmosis Se me fue súper fácil Pero en el caso de Celestia Toma otro proceso Me dio un error Porque la red está congestionada Y fíjate Por ejemplo Si yo quiero hacer staking Acá de DIM Fíjate que el proceso Es diferente Yo estoy colocando aquí 0.2 DIM Que es lo que tengo De balance Por el momento De ganancias Y fíjate Que cuando yo le di clic Donde dice liquid stake Aquí me manda Los procesos El paso a paso Pero fíjate Que es diferente Aquí tengo que hacer Un puente En el caso de Osmosis Se hace más rápido En el caso de Celestia Se tiene que hacer Una transferencia IBC Bla 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 Que toma en cuenta eso Para que no se te sea raro Ni nada por el estilo Ahora Las monedas que son elegibles Por el momento Para airdrops En este caso Son sttia Y stdIM Es decir que tienes que colocar En staking líquido Obtener los staking líquido Emplear otro tipo de estrategias Que ya veremos En próximos videos También tenemos esta función Que se llama Dust Sweeper Que lo que puedes hacer Es convertir Pequeñas cantidades Que se convierte Pequeñas cantidades De stt tokens Es decir De tokens líquidos Que has ganado A través del staking En std Y el token propio De stride Te permite ganar Más dinero Fíjate Aquí abajo Tenemos la sección De stake Strait Entonces puedes ganar Strait Y puedes colocarlo Aquí en staking Y obtener Un APR Por ejemplo De 3.25% Fíjate Como partir De un solo token Uno Porque hemos hablado Muchísimo Del ecosistema De osmosis De cosmos Y de celestia En este canal También Y de dimension Puedes recibir Un montón de ganancias Y poner a trabajar Y poner a trabajar Ese dinero De un montón De forma Espero que este video Te haya gustado Recuerda que todos Los links Los tienes En la descripción De este video No olvides chequear Los videos Que se te van a mostrar A continuación